Y así suena Enigma Norteño, hay otro, y la séptima banda, ¡ajajajá! Batallándole a la vida yo le comencé, perreándole, hasta planes de telcel yo fui vendiéndole Atendía besas en un puesto de hamburguesas, pero tenía mentalizada mi cabeza, de que algún día yo podía sobresalir Una super especial de once, chinitos que se sabe defender, en estilo pa' mandariela pa' un lado del, cuida su espalda por donde estén Y agradezco a Dios todo lo que me ha dado, en el bien todo marcha controlado, por el charco ya navegamos la plaza Con una chica siempre he sido una amenaza, y una super con buen proyecto